bazinga ay que es naipas es para el clip bonito no se le veía ni la cabeza otro Mayfest es para el clip ay de donde, de donde, de donde, de donde, de donde No muy bueno eh Mi hodido no es lo que quiero Muy bueno, muy bueno Una joyita